Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a JCTV Noticias y a este espacio de entrevista punto zoom. Hoy tenemos el agrado de conversar con la ingeniera Alexandra Riva de Neira. Ella es directora de áreas verdes del municipio de Boyaquín, a quien le damos la bienvenida. Además de preguntarle que el componente de sustentabilidad de las áreas verdes en cuanto se refiere a la recuperación de los parques emblemáticos de Boyaquín, cómo se lleva esta planificación desde el trabajo de su cartera. ¿Cuál es el mantenimiento que se brinda a los parques? Pues es el mantenimiento agronómico, las actividades de poda, limpieza, desbroce, control de malezas, fertilización y también la parte de mantenimiento de obra civil. En este momento estos parques cuentan con contratos de mantenimiento de la parte agronómica y está en proceso de contratación pública, la contratación de la parte de mantenimiento de obra civil. Sin embargo, hay pequeñas acciones que se han realizado y sobre todo la mirada en este momento en estos parques es el cambio hacia migración a luces LED. Luces LED que permitan tener un mayor nivel de eficiencia energética y un mayor nivel de luminosidad que brinden espacios durante la noche que podamos conservarlos o considerarlos como seguros, como parte de este plan de ciudad también en cuanto a la contribución como áreas verdes en el tema de seguridad. Sostenibilidad, pues sostenibilidad ambiental en cada uno de estos parques, mantenerlos en buenas condiciones, permite que estos parques cumplan su función ecológica. Para que conozcan en uno de estos parques emblemáticos, hicimos hace poco unas tareas de retiro de hojas secas y encontramos nidos de ardillas. Entonces eso nos da cuenta de que los de los mini ecosistemas que tenemos dentro de los parques se encuentran en un estado saludable y por eso se puede reproducir vida allí. Justamente le queremos felicitar por estas iniciativas porque es el progreso de la modernidad de los parques con las luces LED. Ahora, ¿cómo debemos comprender en el contexto que estamos conversando, que está explicando, cómo debemos comprender este criterio urbanístico, social, ecológico, que va de la mano justamente con el cuidado que compete a todos? También sobre la fauna y su biodiversidad que se encuentra en ella por el intercambio de genética que existe, ¿no? Entre entre los seres que viven ahí. Sí, la alcaldía de Guayaquil y la visión de nuestra alcaldesa muy comprometida con el tema ambiental es, se ha tornado un cambio en cuanto a la visión del manejo de estas áreas verdes. No es un parque sencillamente, si son, más bien son espacios de vida, espacios de procreación de vida. Y estamos en una fase de implementación de un plan de arborización de la ciudad que corresponde al plan de ordenamiento territorial que tenemos como Guayaquil. Y en estas actividades previstas en el corto, mediano y largo plazo se encuentran la siembra de árboles, de árboles de especies nativas, de árboles y también de especies menores, que nos ayudan a recuperar el equilibrio ecológico de nuestros ecosistemas. Dentro de Guayaquil, por las condiciones geográficas, tenemos variedad de ecosistemas, tenemos bosque seco, tenemos ecosistema de manglar, tenemos áreas más húmedas. Entonces, jugamos con la diversidad en cuanto a la parte de flora. Pero esto va de la mano con la diversidad, o más bien con la preservación de las especies de fauna. Y me refiero a la fauna silvestre que se ha adaptado a vivir en estas condiciones urbanas. Y es importante recuperar esas especies nativas. Por ponerle un ejemplo, hay especies de aves que encuentran su confort en ciertas especies de árboles porque los consideran que son su nicho de vida. Entonces, recuperar nuestras especies de árboles nativos permitirá recuperar también esa fauna nativa. Es decir, que van a sembrar de variedad en tipos de árboles. O sea, no van a ser todos iguales. Es lo que me quiere decir. Correcto. Si todos fueran iguales, sería como un cultivo de árboles y no es la idea. Es la diversificación, pero con especies nativas que permita generar ese equilibrio ecológico. Y la ventaja de tener árboles dentro de una ciudad y de irnos adaptando también dentro de los procesos de ciudad conforme al desarrollo. Pero también estamos obligados a adaptarnos a la variabilidad que tiene el clima y con las alteraciones que éste tiene en este momento, que es el cambio climático. El sembrar árboles significará para la ciudad en los próximos años, 5, 10 y 15 años, que se van a ver los resultados de estas siembras que estamos realizando en este momento. Permitirá regular la temperatura del aire, por ejemplo. Tener una ciudad que no tenga un clima urbano cálido durante las noches producto de las actividades propias de la ciudad, sino regular el clima en ese sentido. Aparte de los demás beneficios ecológicos como regulación hídrica, la recuperación de especies nativas, los animales que ya veníamos conversando. En este contexto de la recuperación de los parques emblemáticos y lo que está diciendo usted, alcanzar o intentar alcanzar estos estándares de carbono neutro, que son beneficios intangibles también. Correcto, hay muchos beneficios que nos brindan los ecosistemas y que de pronto son intangibles o que no son tan fáciles de cuantificar, pero estamos en la línea, hay que dar el primer paso y ya estamos en ese camino. En las mingas que realizamos cada semana con ayuda de la comunidad, implementamos o sembramos nuevas especies. Hay semanas en las que logramos sembrar en nuestros parques, alrededor de 60 nuevos árboles y más de 100 especies bajas. Vamos reverdeciendo esa ciudad y eso contribuye al cuidado y a la conservación ambiental. Y su área de trabajo es amplio porque existe también, están trabajando en cuanto, supongo, a la fumigación de plagas y control en varios horarios. Sí, trabajamos en el tema de controles fitosanitarios, pero en este año ha habido un rebrote de una especie de plaga, estamos hablando de la cochinilla, que a nivel de instituciones ya del Estado y justo en este momento se está desarrollando una mesa, una reunión de mesa técnica para tratar este tema porque es posible que esta especie sea introducida. Es una especie de cochinilla de una variedad que no la teníamos presente y que, bueno, ya está causando afectación en el país. En torno a esto se han buscado las soluciones, hemos probado sustancias amigables con el ambiente, estamos hablando de violes a base de vegetales, para no afectar la biodiversidad que tenemos y la riqueza de nuestros suelos y tratar de controlar esta cochinilla. Hemos realizado fumigaciones nocturnas en varias zonas, sobre todo el norte de la ciudad, en donde tenemos este tipo de afectación. Listo, y para ir más o menos culminando el asunto, ¿cuántos parques emblemáticos van a trabajar en esta semana? En lo que va del mes de julio, hemos trabajado en cinco de los parques emblemáticos y el trabajo continúa. Hacemos programaciones de atenciones mensuales, que atendemos los requerimientos. ¿Cuáles son los que estamos trabajando? Estamos trabajando en el Parque de la Kennedy, estamos trabajando en Estela Maris, en Parque Chile, seminario, de los que en este momento tengo en el radar. Y, por supuesto, el centenario. Muy bien. Ahora, nuestra última pregunta. ¿Qué merece la continuidad de la preservación y la recuperación de los parques emblemáticos de la ciudad? ¿Qué merece? Merece un aplauso a la ciudadanía que nos ayuda a conservar y mantener limpias estas áreas. La parte agronómica la hacemos como municipio encantados, pero la parte de cuidado diario, de conservación de estos espacios verdes, de colaborar con el riego, en el caso de los árboles, recordemos que en Guayaquil tenemos seis meses de lluvia y seis meses de ausencia de lluvia. Es importante cuando los comités barriales se comprometen en el cuidado de los parques y nos ayudan con esa tarea diaria, porque todas plantas y los arbolitos necesitan de ese cuidado diario para mantenerse en óptimas condiciones, que estén sanos y así no les afecte ningún tipo de plaga. Además que son parte de nuestra naturaleza porque tienen vida y como tales merecen el total respeto. Correcto. Nosotros somos parte de la naturaleza y en los espacios verdes, nuestras áreas verdes, nuestros parques, nos dan la oportunidad de reconectarnos con nuestra esencia como humanos. Ingeniera, ¿alguna cosa más que acotar en este tema? Pues agradecer a los ciudadanos comprometidos con el cuidado de las áreas verdes y motivar a quienes quieran sumarse a estas actividades, de conservar estos espacios que han sido diseñados y que se mantienen justamente para cada uno de nuestros ciudadanos. Muchas gracias, Ingeniera, por habernos prestado este tiempo maravilloso. Gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio. Gracias también. Muchas gracias, amigos. Nos vamos a despedir. Esto ha sido una conversación interesante, un diálogo interesante de la naturaleza para conservar justamente la recuperación de los parques emblemáticos aquí en la ciudad de Guayaquil y, lógicamente, ir preparándonos para los futuros cambios en los posteriores y ver nuestra ciudad arborizada, ahora que Guayaquil está cumpliendo años de fundación. Muchas gracias. Volvemos en un instante. Que tengan buena tarde. La entrevista es el punto en donde las ideas convergen o discrepan. Por eso en JCTV presentamos Punto Zoom, el espacio en donde las figuras más importantes de la visión política, económica y social alzan su voz. Según la previsión del Banco Central, más o menos vamos a perder 550.000 empleos en este año. Es terrible. Porque significa que para poder retomar la senda del empleo, la senda del trabajo, la senda de las oportunidades, la senda de la reactivación económica, tenemos que ir más rápido. Punto Zoom. Si nosotros tenemos una cuarentena, pues es interesante, Nicolás, si también están en cuarentena las deudas. Si nosotros, los negocios están en pausa, las deudas estén en pausa. Punto Zoom. En JCTV Noticias.